...que canta maravilloso... ...cabe deshacer que todo el mundo es bueno... ...muy buenos días tengan todos y todas... ...que han hecho el día de hoy presencia acá en nuestra Plaza Bolívar... ...con motivo de estarse celebrando los 319 años de nuestra fundación de Casanay. Juanide Josefina Mundaray Brito nació en Casanay el 6 de septiembre de 1952. Su padre, un reconocido maestro de institución primaria, el maestro Don Tomás Mundaray. Su madre, humilde mujer, ama de casa, Andrea Brito Mundaray. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Matías Farra Arcalá y Rafael Ramos Díaz. Su estudio secundario en la población de Cariaco y los culmina en la ciudad de Caracas. En la unidad educativa Gran Colombia, donde obtiene el título de maestra normalista. En el año 1983, culmina sus estudios superiores en la UPEL, donde obtiene el título de profesora de educación integral, mención, lengua y literatura. Actualmente está jubilada y está dedicada a sus escritos y su poesía. En el año 2012 fue premiado su libro de poesía, Poema del Pueblo, por la Asociación de Escritores de Venezuela en el concurso Historia del Barrio. Barrio Adentro, sus escritos están inspirados más que todo al amor a su país, a sus héroes, pero especialmente a la vivencia de su pueblo casanay. En el tema musical casanay de ayer y de hoy, su inspiración principal es el casanay de antaño y como se valora hoy en día. Es un reflejo de sus vivencias personales como casanayera y como persona amante de la paz y de la naturaleza. Este es el currículum de nuestra escritora de esta canción que a continuación la niña va a interpretar. Que tengan todos muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todo el que lo visita, se lleva todo su amor Y todo el que lo visita, se lleva todo su amor Me lloga sana y querido, me extraño con devoción Y ese San Agustín, me lleva de gran dolor Y ese San Agustín, me lleva de gran dolor Recuerdo que un río siguiera, y extraño aquel cabrón En el tiempo, memoriales, no solo voy a faltar En el tiempo, memoriales, no solo voy a faltar Hoy en día el visitante, disfruta con corazón De sus vietas, patra la ley, llena de la diversión De sus vietas, patra la ley, llena de la diversión Me llora sana y querido, me extraño con devoción Y ese San Agustín, me llena de gran dolor Y ese San Agustín, me llena de gran dolor De sus vietas, patra la ley, llena de la diversión De sus vietas, matin отсílies, no solo voy a faltar De sus vietas, panra la ley, llena de gran dolor Y ese San Agustín, me llena de gran dolor Y ese San Agustín, me llama de gran alegría Y ese San Agustín, me llena de gran dolor Claro que laaves, patra la ley, llena de gran dolor Y este San Agustín, me�� de gran dolor Un caño conmigo murió, y en su santa botín, me llego de la febrón, y en su santa botín, me llego de la febrón. Me pongo a un millón de edad, y el caño aprendió mal, y en el tiempo me voy a leer, sus ojos por la falta. En el tiempo me voy a leer, sus ojos por la falta. Hoy en día visitarse, y cuida con todo, en tu pieza con la ley, llena de la vivición. En el tiempo me voy a leer, y en el tiempo me voy a leer, sus ojos por la falta. El caño conmigo murió, y en su santa botín, me llego de la febrón, y en su santa botín, me llego de la febrón.